¡Suscríbete al canal! Aquí en esta historia nos ponemos en la piel de los Slayers, que son los asesinos o lo que serían cazadores representativos como si fuera esto el Monster Hunter, ya que el juego tiene bastantes similitudes con el mismo. Bien, aquí nos ponemos en la piel de los Slayers, unos personajes los cuales tienen que cazar a estas criaturas conocidas como Vegemots. Se desconoce de donde han salido, cuantos hay y cual es el objetivo de este juego. Sin embargo, los Slayers utilizando diferentes armas y armaduras forjadas también con los propios monstruos deben enfrentarse a estas criaturas. Hay muchísimos Vegemots de diferentes tipos y capacidades. Algunos los tienes que enfrentar en zonas desérticas, nevadas, entre otras cosas. Son criaturas bastante fuertes y peligrosas, así que no se recomienda que vayas solamente por ellas. A mí me pasó que me fui sola por el primero, da igual. El entorno es increíblemente mágico y espectacular. De hecho, toda la zona se ha visto como que está desarrollada y ambientada en unas extrañas islas flotantes que se mantienen por los cielos, así como poder transportarte a ellas a través de unas naves aeroplanas. Muy importante es que todas estas naves prácticamente no las manejas tú, simplemente te dejarán para que efectúes tu cacería. Y eso es lo que debes de hacer. Tanto tú solo, como un equipo de cazadores, así en equipo, puedes ir tanto solo como en cooperativo, como ya he dicho, de diferentes maneras. Emplea diferentes armas y tienes que enfrentarte a estos peligrosos Vegemots. Estas criaturas son tremendamente fuertes, como ya he dicho. No las subestimes, pueden ser capaces de derrotarte sin ningún problema. Hasta ahora, la que estás viendo en el tráiler es la primera de ellas a la que tienes que enfrentar. ¿Te ves preparado para el desafío, joven Slayer? Pues ahora, entra a Downless, un juego totalmente gratuito y exclusivo para PC.